Nos dirigimos con la información hasta la Escuela Normal Superior Nº 2. Desde la Jefatura de Ciencias Sociales, están proponiendo una interesante actividad con los estudiantes. A través de un trabajo práctico denominado Transitando las Huellas del Bicentenario, pretenden realizar una muestra con motivo el próximo 9 de julio. Vamos a compartir la entrevista que nos ha otorgado la docente Liliana Castillo. El día 7 de julio nosotros vamos a hacer una exposición de trabajos prácticos en el marco de un proyecto que se llama Transitando las Huellas del Bicentenario. Justamente elaboramos este proyecto para conmemorar los 200 años de la independencia argentina. Este proyecto consiste en trabajos que los alumnos elaboran en la clase y después lo vuelcan en exposiciones en distintos stands que se van a realizar en las aulas de la Escuela Normal. Esta exposición se va a realizar el 7 de julio en el horario de 9 horas a 12 y de 14 a 18 horas. Invitamos por este medio a toda la comunidad de Monte Carlo a que se acerque a ver esta exposición. Este proyecto fue elaborado por el Departamento de Ciencias Sociales y fue presentado en el marco del PEI que se hace todos los años al comienzo del ciclo electivo y fue aprobado por unanimidad por todos los docentes de la casa y con el apoyo del equipo directivo. ¿Tienen varias cosas para mostrar a lo largo de la historia? Por ejemplo, los billetes. Sí, en esta exposición vamos a ver distintas temáticas que tienen que ver con la historia, la geografía argentina, como por ejemplo la historia de los billetes, las distintas regiones geográficas de la Argentina, los 24 distritos. Tenemos 22 trabajos para presentar. ¡Gracias! ¡Gracias!